Y ahora familias, vamos a jugar un ratico, a jugar en el buen sentido de la palabra con la comida, porque nos vamos a hacer un postre muy original y que nos va a marcar un regreso al futuro. Nos vamos a directos a la infancia, porque vamos a hacer una espuma de potito, de ese potito de frutas que nos encantaba, con esos sabores tan clásicos, galletita, la naranja, el plátano... Pues eso, un poco así tuneado. Os decimos los ingredientes que son muy sencillitos. Fijaos, tenemos dos plátanos de Canarias, como no, el buen plátano. Uno irá para el final y el otro para la espuma, que además llevará 60 gramos de galleta María, de la de toda la vida, la clásica, y luego partes iguales de leche y de nata. 200 gramos de leche, 200 gramos de nata. Con eso podemos hacer una espuma, con eso y este aparato, que si no lo conocéis, seguro que lo habéis visto en el postureo máximo y tal, pero es muy divertido cocinar con él. Es un sifón de cocina y podemos sacar montado todo aquello que metamos, siempre que esté líquido, no metáis ningún sólido y siempre que haya algo que monte, en este caso, la nata. Así que vamos a ello. Os enseñaré cómo funciona, que de verdad es muy sencillo y si os gusta la cocina, pedidlo de regalito. Algún amigo invisible, antes pegaban un sartenazo por él, pero ahora tenemos modelos bastante majitos y baratos. O sea que puedes comprártelo tranquilamente en un amigo invisible o darte un homenaje y comprártelo tú mismo. Bueno, ponemos las galletas María de la marca que más te molen, que aquí ya sabemos que hay muchos gustos. A mí me gustan de esto o de lo otro. Vale, pues compra la marca que más te guste. Ese crujir de la galleta María, mira, había diferentes modalidades. Yo las recuerdo principalmente por las galletas María. Yo me he comido tubos y tubos de estas galletas hasta, vamos, hasta hartarme. Y había para mí dos modalidades. Entonces, el sabor las marcaba, pero sobre todo lo que las marcaba era que tú cogías una serie de lo que te ocupiese en la mano o en el vaso. De 17 galletas María así apiladas, las introducías en el vaso con chocolate o lo que te estuvieses bebiendo. Las introducías y entonces había algunas que permanecían firmes, no me gustaban. Y había otras que en el momento de sacarse ya estaban totalmente blandas. Ahí había que estar rápido. Abrir la boca como un zampañampa y hacer ¡aah! Antes de que hiciese chof y te salpicase todo el vaso de leche con cacao en la camisa. ¿Verdad? ¿Recordáis eso o no? Porque para mí recuerdo clarísimo de la infancia. Y así me podía apretar dos tubos de galletas María. Así estaba. Que era más fácil saltarme que rodearme, aunque ahora no lo parezca. Muy bien, por aquí hemos puesto esa proporción de plátano, nata. Bueno, el plátano voy con él ahora mismo, galleta. Y creo que no hará falta azúcar. Depende de la galleta que estéis empleando, son más dulces o menos dulces. Con lo cual, probad cuando trituréis esto y decidid si le hace falta azúcar o no. Platánico tocado, que parece el nombre de un cantador de flamenco así. Platanito tocado. Pues precisamente es lo que aprovechamos para meter en este tipo de espumas. Frutas que igual están tocadas, pero que están muy maduras y que están ricas. Así que ya no te podrá decir el niño, ¡Ay, yo no me como ese plátano que está tocadito y me da asco! Pues no, aquí no lo va a notar. Y en cambio lo que sí que va a notar es que esto va a estar riquísimo. Tenemos que triturar bien fino, porque hay varias normas con el sifón, aunque es bastante, de verdad, fácil de usar. Se pueden hacer espumas calientes, frías, saladas y dulces. Puedes hacer espuma desde galleta María, hasta espuma de algún licor, hasta espuma de fabada asturiana, si te apetece. Lo único indispensable es que lo que metas tiene que ser líquido. Y si hay algún tropezón, cuidado porque petardea. Tiene una salidita muy pequeña y la lías parda. Bueno, la lías, se te va a manchar todo. Trituramos esto bien fino. Pues esto es el sifón, sifón pera limonera, pera limoniver sifón. Y lo que hacemos es abrir las partes de estos, muy sencillo. Tenemos el cabezal, el cuerpo que es para rellenar y que hay que intentar respetar un poco, un poco como la olla express, tiene un límite marcado y no hay que superarlo, o por lo menos no superarlo por mucho. Luego tenemos aquí un guardacápsulas, entonces ponemos las cápsulas de gas, que valen cuatro perras, y introducimos para montar. Lo que hacemos con una varilla a mano se puede hacer con esas capsulitas, con la ventaja de que puedes poner mucho más sabor y mucho menos nata, porque como solo sacas del sifón cuando alguien se lo va a comer, aunque sea una espuma que se baja enseguida, si te la comes, nadie sabe que se baja. Espero haberme explicado. Además, se conserva muy bien la comida adentro. Todos los purés que pongáis se conservan muy bien, porque prácticamente están, pues se puede decir que envasados al vacío. No del todo, pero casi. Muy bien. ¿Cuántas cápsulas se pueden poner? Bueno, pues en este sifón pequeño, que es de medio litro, otro más grande que para casa, os recomiendo que no os lo compréis, a menos que seáis familia hipernumerosa, introducimos el gas. ¿Habéis oído ese ruidito? Pues es el gas atravesando la apertura. Y agitamos. Y ahora mismo estoy montando la nata. ¿Quién lo diría? Pero de una manera muy sencilla. Perfecto. Antes de poner la otra carga, voy a ver si con esta es suficiente. Depende un poco. Si es una espuma con mucha nata, pues ahora falta otra carga. Si es una espuma con poca nata, pues ahora falta otra carga. Y le meto candela. ¿Veis? Ya ha salido la espumica. Ahí lo tenemos. Probad siempre en una cuchara antes, porque de esa forma, pues no mancháis un cubierto, o sea, la copa donde vayáis a emplatar. Mirad qué cosica más cookie. Espuma de potito. Plátano, galleta. Falta la naranja, ¿no? Porque era el clásico de los clásicos. Hay que probarlo también, ¿eh? Es importante. Perfecto. Ha pasado la prueba. ¡Oh, qué rico está! ¡Madre mía! Bueno, faltaría lo que es la naranja, pero se la vamos a poner un poco diferente. Entonces, vamos a hacer aquí un poco de postureo. Ya sabéis que a los cocineros nos gusta fliparnos un poco. Es que es divertido también. ¿Qué sería la vida sin fliparse un poco? Vamos a coger plátano. Otro platanito más. Nunca es suficiente plátano, ya lo sabéis. Por cierto, insisto, ¿eh? Si la galleta no es lo suficientemente dulce, podéis poner en un momento dado un poco más de azúcar. A mí no me ha hecho falta, porque no me gustan los postres muy dulces, pero si la galleta lo pide, ponéis un poquito de azúcar en el triturado y ya está. Cortamos los daditos de plátano. Esto por aquí. Y a continuación, vamos con el jueguecillo. Fijaos que horterada, más graciosa. Vamos a poner una espuma de potito en una copa de cóctel. Se puede ser más flipado, difícilmente, pero aquí estoy yo para solucionarlo. Cogemos una bola de sorbete, bien de naranja, bien de mandarina. No importa, este es de mandarina. Y ponemos una bolica por aquí. Ahí está. A continuación, disponemos unos daditos de plátano que irán apareciendo a cada cucharada. Esto es. Rematamos la jugada con nuestra espuma de platanito. Muy bien. Metemos por acá. Aplicamos la espuma con mucho cuidadín. Cubrimos todo. Esto es. Y a continuación, rematamos la jugada con unos daditos extra de plátano. Diréis, oye, qué barbaridad de postre. Yo eso no me lo puedo acabar. Tened en cuenta que en el sifón todo lo que sale, por lo menos la mitad, es aire. Que no es que estemos engañando a nadie. Que hay mucha gente que dice, ahí, solo comes aire. Hombre, no. Que hemos puesto una bolica de sorbete. Es un juego. Tiene que ser ligero. Imagínate que eso fuese una mus clásica. Hasta arriba de nata. Pues saldría rodando. Así que rematamos la jugada ya para el postureo máximo. Con un brotecico de menta por aquí. Y otro por allá. Y no me digáis que no queda una cosa potita y hermosa. Espuma de potito, sorbete de mandarina, daditos de plátano. Sí, también es divertida la cocina. Podemos jugar con esto.